¿Cómo están? Mi nombre es Luis Salazar y este video lo quiero dedicar para todos aquellos que dicen que el presidente actual Andrés Manuel López Obrador no mete a nadie a la cárcel y para todas las ratas que hay todavía en los gobiernos estatales haciéndole al mago y aún a pesar de saber que ya están vigilados, siguen robando todavía. Entonces, para todos ellos es este video. Pues resulta que el periódico La Jornada, el día de hoy, viernes primero de mayo del 2020, publica un reportaje donde dice ratifica juez permanencia de Rosario Robles en prisión preventiva. Hola, aquí aparece Rosario Robles en pantalla. Justamente el día que fue detenida desde agosto del año pasado, la ex funcionaria federal se encuentra en prisión preventiva vinculada a proceso. Ese día todavía aquí en esta fotografía de la camioneta en la que iba, ella iba confiada de que no le iba a pasar nada porque seguramente Peña Nieto le había dicho no hay problema, no te va a pasar nada. Tú confía en mí. Bueno, pues es día que la señora todavía se encuentra en la cárcel y esperemos por el bien de todos los mexicanos y por la justicia social de este país, que esta señora se quede a disfrutar sus triunfos en el bote. Dice nuevamente un juez federal ratificó que Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, la CEDESOL, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto debe permanecer en prisión ante la posibilidad de que pueda abadirse a la justicia si se le concede la prisión domiciliaria. Esto lo hacen obviamente porque ya ha sucedido muchas veces que se nos pelan las ratas. Entonces ya creo que las autoridades ya van aprendiendo y pues creo que ya no va a ser muy fácil de que se escape Doña Rosa. ¿Qué pasa? Después de varias horas el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos con sede en el reclusorio sur rechazó la petición de la defensa de Robles Berlanga al considerar como lo hizo desde la etapa de vinculación al proceso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que era necesaria la aplicación de la prisión preventiva justamente porque ya tienen la experiencia de ex gobernadores, ex funcionarios que ya cuando los quisieron agarrar se nos habían ido. Robles Berlanga quien está acusada de la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público y provocar un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos. 5 mil millones de pesos es como como cuántas hamburguesas completaría con 5 mil millones o como cuántas chéveres. Bueno, pues yo creo que muchas, no? O sea, millones. Se encuentra sujeto a proceso desde agosto del 2019. En este contexto, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas más de 20 indagatorias en contra de ex funcionarios federales y estatales por haber participado en acciones que provocaron el desvío de recursos públicos para la contratación de bienes y servicios que en muchos casos se han considerado inexistentes, tanto por las investigaciones ministeriales como por denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Bien, todos estos personajes inmiscuidos en este tipo de tranzas de niveles estratosféricos de dinero tuvieron, por supuesto, la precaución de poner muchos candados para que en dado momento que se supiera pues hubiera muchas lagunas en las leyes y muchos candados que fuera prácticamente imposible meterlos a la cárcel. Pero algo que me da mucho gusto es que, como dice este artículo, ya hay más de 20 indagatorias, es decir, 20 personas aparte de Doña Rosa metidas en el bote actualmente, a los cuales se les está investigando, incluido seguramente Peña Nieto. Esta es la tercera ocasión en la que extitular de S. de Sol solicita el cambio de medidas cautelares y el mismo número de ocasiones le ha sido negado este beneficio, porque los jueces han estimado que podría evadirse de la justicia. Yo aplaudo a este nuevo gobierno que por fin esté poniendo en cintura a todas las personas que tuvieron que ver con algún tipo de fraude, desvío, empresas fantasmas. Creo yo que los únicos estados actualmente en los que se prestan todavía para este tipo de tranzas son los estados dominados por el PRI, por el PAN, por el PRD. Todos los demás estados gobernados por Morena, es muy difícil que te encuentres a alguien tratando de hacer este tipo de tranzas. Durante el sexenio anterior, donde Peña Nieto era el mero mero, creo yo que se prestó mucho a que muchísimos gobernadores de extracción priista hicieran hasta lo que no, se robaron hasta las cucharas de la boda, chingado. Pero todo porque el mismo Peña Nieto les ponía el ejemplo. Entonces, como dijo este nuevo presidente que tenemos ahora, ya no se puede, ya no se va a poder. Y a aquel que se le ocurra brincarse las trancas, pues se va a tener que ir a contar ratas al reclusorio. Yo soy Luis Salazar, para las noticias como son, al chile pelón. ¡Suscríbete al canal!